Buenos días con Jesús. 4 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, por tu amor, por tu compañía, por este nuevo amanecer. Gracias porque me cuidas con un amor incondicional y lo derramas abundantemente en mi corazón para que viva en paz. Quiero poner en tus manos cada una de las cosas que voy a realizar en esta semana que comienza. Quiero ser feliz, quiero ser capaz de salir adelante y deseo alcanzar la victoria, y sólo tú me das la fuerza para hacerlo. Ven con tu gloria en este día sobre los corazones de todas las personas que están a mi alrededor. Vive y reina en nuestros corazones para que podamos amarnos con transparencia y entrega. Te pido que me llenes de fuerzas en este momento, que me ayudes a ser feliz, que me ayudes a alcanzar cada uno de mis sueños. Te alabo y te bendigo porque escuchas mi oración y porque durante todo este día estarás dándome tu fuerza y tu bendición. Gracias por tu palabra que anima mi corazón porque la escucho es mi oración y me levanta en mi interior y me levanta todas las veces que caigo. Cuando me toca enfrentar situaciones difíciles que superan mis fuerzas, te invoco a ti, Señor, porque eres bendito y alabado. Siempre doy toda la gloria a tu nombre, te amo con todo mi corazón y quiero amarte más y más. Mi corazón te alaba porque siempre estás atento a mis súplicas. Atiendes a mi voz cuando te llamo y sales en mi defensa contra todo lo que me causa daño. Gracias por tu amor porque siempre me permites experimentar tu fuerza en mi vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.